Esa voz para llorar Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido ¿Qué vale más, mío niño, tu orgullo rosa? ¿O vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestida Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mi bien con insistencia Pero me presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Música Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido ¿Qué vale más, mío niño, tu orgullo rosa? ¿O vale más, tu débil hermosura? ¿Qué vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestida Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mi bien con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mi bien con insistencia Que te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido 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 Gracias.